Estos niveles de responsabilidad, ¿no? Se puede decir que la decisión política es efectivamente del gabinete presidido por la presidenta, involucra a todos los ministros, pero ya... ¿Y por qué es que no han querido asumir entonces esa responsabilidad política el señor Otárola y la presidenta Boluarte? Bueno, de cierto modo, un poco la responsabilidad política en lo que recayó en mí, supuestamente significó el que yo den paso al costado, por mi lado, pero lo que puedo... Le enviaron al señor Otárola y lo pusieron en su lugar siendo ministro de defensa. Pero lo que puedo decir es que en realidad nosotros, la decisión que tomamos fue dar ese decreto que suponía, en nuestro entendimiento, que sea un paraguas, porque hasta ese momento, ¿qué es lo que había pasado? Que había una sonada aquí y entonces se mandaba policías, se trataba de apagar los incendios después que se habían producido. La declaratoria de emergencia no quiso significar, como algunos quisieron interpretar, que las personas...